La intención siempre se estaba moviendo desde hace ya unos dos meses en Uber. Y pues lo que ella quería, nosotros también la seguridad. Que aproximadamente fue alrededor de las ocho y media de la noche. Y que lo último que sabemos es que ella comentó que iba a ir a una posada de unas amigas ahí que tiene y que se iban a dirigir a la posada, pero que por algunos motivos se había suspendido la posada. Yo lo que siento como te digo es que andaba un poquito presionada por las cosas que estaba viviendo tanto en la escuela como en el negocio de la academia, lo que ella tiene. Y pues por ahí la cuestión de la escuela la estaba personando. Tenía aproximadamente también una semana que había terminado con su novio, cosa que también yo ya platicé con él y también nos está apoyando por ese lado. Entonces ella andaba cargadita un poquito de situaciones. Lo personal yo creo que por la situación ahí con la familia, con su mamá, los mismos roces de un joven con todos sus hermanos. O sea, no hay nada fuera de que me haga pensar a mí, que tomé una decisión extrema o alguna cosa. Entonces yo creo que dentro de lo normal, pero se andaba un poquito rebelde por las cuestiones que ya estaba pasando. Pues el mensaje me dijo, ya sabes que te amamos, que esperemos que estés bien, que toda la familia estamos preocupados. Estamos haciendo lo posible por entender si te fuiste, si tomaste un tiempo libre. O sea, ¿qué te orilló a esto? Pero indiscutiblemente cuentas con toda la familia. Te amamos y pues esperemos que estés bien y que te comuniques pronto para que tengan noticias tuyas.